La muerte de Santiago Galindo Después de que la muerte de Santiago Galindo tomara por sorpresa a gran parte del mundo artístico de México, su primo Rubén Galindo quien también es productor ha hablado por primera vez del tema. En entrevista con Adela Milla, en su programa por internet La Saga, el productor de televisión aseguró que tanto él como la familia no entienden lo que ocurrió, es algo que los resulta difícil de comprender. Durante la misma conversación Rubén habló de la relación que llevaba con su primo con quien además de crecer a su lado, también trabajaron juntos cerca de 25 años. Yo trabajé con Santiago por 25 años, pero además como primos crecimos juntos en la casa de mi abuelo, donde el terreno era muy grande. Entonces vivía su papá, mi tío Daniel, mi tía Rosy y el jardín lo compartíamos todos. Crecimos juntos, fuimos a los mismos colegios, hicimos las mismas travesuras, trabajamos juntos, y de pronto es incomprensible lo que pasó, si me preguntas qué pasó, yo todavía no entiendo, aseguró Rubén. De acuerdo con Rubén, Santiago comenzó a tomar pastillas prescritas por un problema de angustia, misma que inició cuando los separaron para que cada uno se encargara de un proyecto distinto. Te puedo decir que fue un problema de angustia combinado con una receta de pastillas. No era una persona que tomara pastillas, añadió el productor. Aunque Santiago nunca le reveló a Rubén exactamente lo que le estaba pasando, sí le dijo que estaba metido en un problema muy grande y que se sentía muy solo. A pesar de los esfuerzos por ayudar a su primo que se encontraba en una situación vulnerable, no consiguió nada. El medicamento que le fue prescrito al productor parece que poco o nada le ayudó, ya que según su primo, Santiago tenía problemas para dormir desde que inició el medicamento hasta que ocurrió lo que todos conocemos. En palabras de Rubén, su primo era una persona alegre y trabajadora, y durante este tiempo se ha dado cuenta que le hace mucha falta. Finalmente aclaró que aparentemente Televisa no le había quitado su exclusividad. Más noticias en MSN Santiago Galindo, productor de Televisa. Fuente, El Universal.